Buenas a todos, soy SiriusGuy y este es el sexto episodio de Amnesia Machine Focus Si, voy a tomar la partida anterior A ver, a ver, a ver... ¿Dónde me quedé la última vez? No me acuerdo, mira... Ah si, en las cloacas, ¿no? Caímos por un sitio, o bueno, más que caímos nos tiramos Que eran como unas cloacas, creo Y que teníamos que desnudar, o sea, quitar el agua Por, no sé, para salvar a los niños, te imagino Que no sé que les debe pasar a esos niños A ver, primero que se nos vaya un poco el lag Me refiero al... ¿Ya? ¿Ya va rápido? A ver... 22 de octubre de 1899 Naturalmente, una vez desangrado, hay que escaldar el producto Quitarle el pelo y rasparlo Como preparativo para la suspensión y la evisceración Para ello, los pasamos por un depósito de vapor Que se mantiene a una temperatura constante Pasando el exceso de ventilación a alta presión de los motores A través de la caldera y de una serie de tuberías de cobre Hasta una cámara de piedras situada justo debajo del taller En el centro de la máquina hay un componente que se debe mantener a una baja temperatura constante Y que controla el funcionamiento del procesamiento del producto A lo largo del sistema Junto a esto, la refrigeración es de gran importancia para conservar la calidad del producto Y esto también requiere que se elimine calor de ciertas áreas de la máquina Por lo tanto, se combinan dos problemas en una única solución La retirada de calor de algunas áreas y los requisitos de temperaturas más elevadas y en otras Unos paneles de inducción extraen el calor Bueno, no voy a estar diciendo cómo hacer para el proceso este por el cual están sometidos los Los experimentos raros estos Eh, hay algo ahí abajo Uy, los experimentos raros En el primer amnesia ya hubo como un monstruo en el agua ¿No? Había como un monstruo Que te seguía en el agua Tenías que subir por objetos Para que no te pillara No sé si es lo mismo exactamente, pero tiene pinta Me voy a encontrar el cerdo de cara O de espalda Mira, aquí está Hola Hostia tío, no sé si es el lag Pero es que hay veces que me va lento A ver, esto está en un dado Sí, me parece que es el mismo bicho del amnesia El primer amnesia, estamos jodidos Por aquí había un cerdo Yo solo aviso A ver, estamos... Vale, abajo de todo Bueno, creo que hay una maquinaria más abajo Esto se gira, pero primero vamos a leer 1 de agosto de 1899 Varias de las formas más viejas Han salido de su área de contención Y han escapado por las alcantarillas Me recuerdan mis limitaciones Esto no es Chelm, y yo no soy el Yahu Al menos todavía no Es por el calor generado al mantener la puerta entreabierta No podemos empaquetarlos con refrigerante Como hacemos en el centro, donde está la puerta Las versiones posteriores están bien conservadas por las bajas temperaturas de esas torres Aquí arriba el aire es caliente y fétido Se sobrecalienta y su... Dualidad los divide en dos Mientras el otro lugar vuela desde sus celdas y sus astillas de vida Viven esporádicamente, divididos entre un mundo y el otro Y de vuelta otra vez Es una explosión violenta e impredecible Durante unos segundos son criaturas de este mundo Pero después son desgarrados y dejan de tener forma física Este vicioso desgarre de un mundo a otro los ha trastornado bastante He ordenado sellar las áreas afectadas No permitiré la entrada de mis leales trabajadores Ahora son lugares malditos Escenario de experimentos fracasados, fantasmas y miedo y rencor Parece ser que los primeros experimentos de estas cosas que creaban Con puerta uno, con puerta dos De esos experimentos que creaban Pues se... se escaparon Los primeros experimentos Más rápido Mandur, drena el agua Abre la ruta hacia las bombas de la cloaca Si tío, es lo que estoy haciendo Te estamos esperando Que si, que ya lo estoy haciendo tío No tengas prisa No se que he drenado exactamente No me gusta subir aquí, no, no, no No voy a ir al agua por nada en el mundo A menos que sea absolutamente necesario Ahí hay una válvula, pero no se si es necesario bajar Es que había un monstruo ahí tío Yo no me... ah, vamos, vamos No se puede, no se puede, no se puede No me deja pasar Hay como una barrera Será que no tengo que ir por ahí Aquí es donde hemos visto al cerdo antes Esto estaba cerrado antes, seguro, segurísimo Me acuerdo yo que estaba cerrado Vale, joder Está hecho mierda todo Oye, puta luz, ¿por qué fallas? Consigo que haya luz Y me va fallando todo el rato Madre mía Mira, esto estaba cerrado también antes A ver... Algo... Podemos salvarlos Podemos liberarlos Podemos cambiar un mundo viejo Y putrefacto por uno nuevo y limpio Mandus, hablas como un fanático ¿Cómo voy a hablar, profesor? ¿Cómo puede un hombre permitir que su sentido ético se quede en brazos tujados de mí Mientras este mundo se ahoga en su propia mierda? ¿Y tu ingeniero, ese visionario con el que te has embarcado en esta causa, comparte tu opinión? Por supuesto que sí El pobre ya ha visto de todo antes No es la primera gran civilización por la que llora Entonces, ¿te pusiste manos a la obra, nada más volver? Naturalmente, estas cosas no se pueden dejar y fue bastante fácil encontrar patrocinadores Te diré una cosa, profesor Una senda de avaricia hace que los ricos se amontonen a tu puerta, como cerdos en busca de trozos ¿Ya? Joder Bueno, son grabaciones... Yo soy Mandus y estoy seguro de que era jefe de la fábrica esta rara Porque lo dicen en cada texto que leo Uy, un cerdo Bueno, al menos se ha oído el cerdo Ah, por aquí vengo Si hay tanto camino para pasar es que tengo que hacerle la... Mira, ahí estaba Tengo que esquivarlo al cerdo ¿No se puede mover la caja para ponerlo entre medio? Ep, mensaje Mierda, quiero coger eso Coño Ahora 17 de febrero de 1899 Y dije ¿Lo veis mis pequeños? ¿Lo veis? Sí, papá Sí, papá, sí lo vemos Una pirámide empinada con la cima erosionada Como las de Egipto Las piedras caen desde la punta Hay enredaderas escalando por el estucado Que se adivina entre los escalones Una sensación palpable de quietud El peso del olvido Y esto aquí, aquí es donde se sentó el rey Aquí es donde vivieron los sacerdotes Esta casa, esta casa es la de los muertos Y aquí donde el sol ataca, aquí es donde lanzaron los corazones que no se consumieron No, queridos niños Por supuesto que no eran salvajes, veréis Ellos creían que el cielo podía caerles sobre la cabeza Y estaban convencidos de que las ofrendas de sangre eran el único modo de impedir que sucediera Tal vez, mi amor, tal vez estaban equivocados O tal vez su tragedia fue que no consiguieran derramar sangre suficiente para evitar que el cielo se cayera en el cielo Bueno, Mandus está también un poco loco ¿Para qué? ¿Para qué negarlo? ¿Hay algún botón? ¿He visto algo por aquí? Bueno, en teoría ya se ha drenado todo Notas Ya está, ahora puedo volver a entrar en la extraña cámara de descontaminación y seguir avanzando Las aguas han retrocedido y han despejado el camino hacia la cloaca Donde podré desviar el resto de este torrente asqueroso hacia el Támesis Y así abrir camino hasta el centro de la máquina Joder, pues el Támesis quedará bien bonito Eso es, papá, estás muy cerca Aquí hay otra máquina de esas de descontaminación, ¿no? De las del principio Ajá Lo que mete, mira Pues nada, empecemos la descontaminación Coño, ¿pa' dentro? Ahora A ver, despresturiza, ahí, despresturiza esto Vale Ahora, dale a ON Ahora, ahora espera a que se cargue Y ahora, a la otra Me conozco el sistema ya Y ahora lo cerramos Más cloacas, tío, no hay nada más Pensaba que estaría en un sitio más bonito ¿Por qué fallan tanto las luces? Bueno, la verdad es que no me extraña Coño No ¿Por qué? ¿Por qué están comiendo? Los... Coño, coño, coño Por dios, un nido de esos asquerosos monstruos Da igual, mi insínto me ha traído hasta aquí Y estoy seguro de que en algún punto de este frío y húmedo complejo está la clave para seguir descendiendo No les voy a mirar a la cara Los ignoraré mientras se dedican a sus siniestros quehaceres Y aún así, aún así los veo dormir y comer Son tan humanos, parecen niños No voy a pensar en lo que he visto En las sillas y en las jaulas Ni tampoco voy a pensar en cómo se esculpen esos monstruos Pero parece ser que no se acuerde de lo que... O sea, Manduz era el jefe de esto, por lo que se ve, pero no se acuerda Y esto parecen como... Los sitios donde... Mira, uno de esos bichos Que parece que viven aquí Dios mío ¿Por dónde salgo? Yo no quiero ver más de estos bichos, por dios Yo quiero escapar de aquí y ya está Nada más Ay dios, ay dios, ay dios, ay dios, ay dios Nada, nada Uy, uy, uy Vaya sitio Para abajo Uy, uy, uy Menudo sitio más bonito he ido a parar Izquierda o derecha, izquierda No me parece muy buen sitio A ver si puedo saltar Yeah Podré esquivar esto también No, para abajo que voy No sé dónde iría a parar, pero... Espero que no sea un sitio muy fúnebre Bueno, se trataba de eso, ¿no? De bajar Pues ya estoy bajando, a ver No creo que me falte mucho ¿Y cómo coño mis hijos han llegado aquí sin morir? Si es más difícil llegar aquí, tío Imposible Estoy segurísimo que los niños están muertos, tío Son fantasmas y me están intentando volver loco Ya está, parece que llegó al final Bueno, quiero decir un sitio donde pueda Bueno, sí, eso, al final Vale, estoy... aún no he llegado a la parte más profunda, por lo que se ve O el próximo sitio será ese Desde la corriente hasta la columna Colocó la cabeza en el tornillo de banco e hizo girar la rueda hasta romper el cráneo Y los pensamientos se filtraron por sus zapatos Alivió la presión durante un rato, pero pronto volvió Uy Si seguís... Si... Queréis comentar lo que queréis vosotros Ya he visto un par de comentarios vuestros Sobre... Qué pensáis que es esto y tal O sea, qué... Qué están haciendo aquí Con... Si están haciendo experimentos con cerdos o no Mandos Veo que... En México ha sufrido... Bueno... Profesor, era imposible verlo y no sufrirlo Cuando desembarcamos A pesar de la fiebre y el detritus De eso que llaman el progreso Y hambre Y enfermedades Putrefacción y destrucción contaminando las aguas del Imperio Somos destructores Tú y yo, todos nosotros y ensufiamos el mundo Y has decidido asumir el rol de Redentor Profesor, no soy tan presentuoso Yo solo soy un mero conducto Estoy construyendo una estructura para derribar nuestra maldición y cubrirla de vapor Y despejarla de vapor Ah, muy bien Bueno, no sé qué decía Eso de los comentarios Que si queréis comentar cualquier cosa Sobre qué está pasando Ya he visto un par Y me han parecido muy... Muy interesantes Estoy bastante de acuerdo con lo que han puesto Y nada Está aquí, está aquí Niños, por Dios Dejate a papá tranquilo un segundo Dije que vendrías La madre que me parió, qué miedo Las salas de bombeo Estas deben ser las bombas de la cloaca Estoy en el centro de trabajo del saboteador Para poder mantener esta inundación Debe de haber desactivado estas enormes bombas Pero sin duda andaban con prisa Pues ha dejado la mayor parte de su trabajo sin terminar Y sus torpes esfuerzos se han limitado a desconectar todo lo que podía encontrar Si no encuentro los mandos, el remedio será sencillo Pues nada Encontrar los mandos ¿Es posible que este sea... O sea, que quede poco para el final del juego? No lo creo A ver, olas me llevó cuantos... Avanzar resbalando hasta las aguas más tranquilas Me arrastré hacia las profundidades del templo Adentrándome cada vez más Hacia un viento que encerraba las voces de mis hijos Que me insistía Que me insistía Que me insistía Me instaba a liberarlos, coño Joder Que eso, que Orlas me llevó nueve capítulos Eh... ¿Qué hay ahí? Algo raro Amnesia Es el sexto capítulo No... No sé Hoy no creo que la acabe, eso seguro Pero... No sé Tiene pinta de que le quede un capítulo más Este y un capítulo más Y no sé No sé Y... Además de que... Creo que Amnesia me costó más que... Me costó más que Odlas Así que no sé Bueno... Sé que no tiene que ver tampoco la duración Pero... La duración con el precio Quizá los gráficos y tal Pero... De momento Odlas me gustó más que este Amnesia Incluso Amnesia 1 me gustó más que este Amnesia Por el momento eh A ver... Tengo que conectar esto, ¿no? Imagino... Vale, he conectado Algo más No creo que con este es suficiente Pero ahora no sé dónde tengo que ir Tendré que volver sobre mis pasos Ya está Yo tenía que hacer esto para conectar la máquina No hay nada más Qué raro Imagino que se habrá abierto la puerta que había a mi derecha Ah, por aquí no puedo pasar Siempre me olvido que... Vale, vale A ver... Los gráficos no están mal, eh Está... Está bien Otra bomba Tendré que hacerme cargo de ella No puedo evitar sentirme como si estuviera atrapado en un gran juego Obligado a realizar innumerables tareas Hercules por la recompensa prometida de encontrar a mis queridos hijos Soy yo quien lo está haciendo, no tú No te eches tanto... Tanta rositas Ahí, ahí, vapor No creo que pueda ir Bueno, lo que... Me he olvidado de lo que decían Pero bueno Coña La cagamos, la cagamos Sube, sube, sube Mierda, mierda Vendrán los tíos esos del agua Corre, 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 corre Los tíos esos... No sé lo que son los tíos esos Son tíos o si son peces carnívoros que están por estar Porque son como pasos O sea, parecen invisibles No sé... No sé... Bueno, lo bueno de eso es que... Cualquiera que me persiga ya no podrá Sangre, qué guay No quiero bajar ahí aún Había otro camino, creo Voy a inspeccionar Voy a inspeccionar Vale, me falta otro sitio Solo tengo... Me falta otro... ¿Cómo decirlo? Otra... Otro módulo del... Bueno, no sé cómo decirlo de vuelta ¿Se mueve o no se mueve esto? O sea, me falta como un nivel Me falta llegar a un nivel Para... Para ir al fondo de todo esto Parece que falta algo ¿No? ¿No? ¿Aquí no? ¿No se tiene que poner por aquí esto? ¿Vale? ¿Algo más tendría que poner? Aquí, esto ¿Ya? No sé si es suficiente Ah, sí Perfecto ¿Ya está? Vale, esta máquina ya está completa Perfecto Pues me vuelvo Para casita Bueno, para casita no Para el camino donde estaba ya No sé qué hubiera pasado Si hubiera tenido que bajar ahí Sin hacer eso O sea Si hubiera bajado aquí Sin hacer lo de la... Lo de la máquina Uy Aquí hay solo agua Esto es una mierda Mierda, ¿yo qué hago aquí? Oye Cuando estés sujetando un objeto Puedes hacer click Para lanzarlo Ah Para esto era O sea, he bajado aquí para nada Interesante Muy interesante He bajado aquí para absolutamente nada Vamos bien Me parece estupendo Ahora, ¿qué tengo que hacer? Habrá algún problema He drenado la inundación He drenado la inundación El saboteador ha sido derrotado El corazón me late de emoción La cabeza me da vueltas y se me extremete Hebril por la emoción La máquina vibra a mi alrededor Y siento que su renacer es inminente El descenso final me anima a entrar Igual que el día de aquel día de nuestra noche de bodas Me llamaba para convertirme en hombre Jodios Demasiados detalles, tío Por aquí no Ah, mira, ahora hay un camino No tengo ganas de... Jodios, cabrón Claro, no me podréis pillar Bien, bien, bien No, para el otro lado Ahí, ahí, ahí Vale Eh, ¿no se cierra esto? Ah, tengo que abrir la máquina Tic, 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 tic Vale Ya me sé el método de memoria Carga Vamos, cárgate, cárgate, cárgate Vamos Y abrimos Y cerramos la máquina Bueno, amigos Parece ser que Esta puerta Me llevará al siguiente nivel Que tiene pinta de ser el último sitio Porque el mapa no es más grande Ya me equivoqué, ¿eh? Quién sabe Pero, bueno Si es el último nivel del juego Pues probablemente En el próximo capítulo ya me lo pase Si no, pues seguiremos Así que lo dejamos aquí Muchas gracias por ver el vídeo Suscribiros, darle a like Y hasta la próxima Y ya está Bien Tejamos Tejamos Gracias.